Vamos ahora a conversar con el defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, acerca de las recientes detenciones de opositores y ciudadanos críticos del régimen, que inclusive ha detenido como rehenes a algunos familiares de perseguidos políticos. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Arce y esto fue lo que le dijo sobre este nuevo patrón represivo perpetrado por el régimen Ortega Murillo. Gracias Juan Carlos por esta entrevista. Del 4 al 18 de septiembre el régimen de Ortega y Murillo desató una nueva ola represiva en diferentes departamentos del país, especialmente en contra de miembros de la organización política UNAMOS antes MRS. ¿Qué información tienen ustedes como colectivo sobre esta nueva embestida represiva? En principio como colectivo no tenemos plena certeza de que sea una nueva ola. Es decir, lo que se ha dado en esta semana es una intensificación y un perfeccionamiento del estado policial que el régimen de Ortega estableció desde septiembre del año 2018. Es decir, en este momento hay una nueva ola de detenciones contra opositores, en este caso de UNAMOS. Como colectivo te podemos decir que hemos recibido múltiples denuncias en ese sentido, pero particularmente por el estado de terror, por el estado de miedo que hay en Nicaragua, muchos de los familiares nos han dicho que por favor mantengamos bajo discreción los nombres de las personas que están detenidas. En este momento solo tenemos autorización para revelar de que, bueno, el señor Javier Álvarez, como vos podés saber, pudo escapar de Nicaragua, pudo huir y al entrar a Costa Rica logró enterarse de que en la arremetida, en la detención contra él, fueron detenidos su esposa, su hija y su yerno. La policía ha detenido a tres integrantes de UNAMOS, incluyendo cinco familiares de integrantes de esta organización política. ¿Cuál es el objetivo del régimen al apresar a familiares? ¿Estamos frente a un nuevo patrón represivo? ¿Tiene estos casos algún precedente en el país? Eso sí tenemos que decir. Es una situación sin precedentes para nosotros como colectivo que en la búsqueda de una persona capturen a la familia, la detengan y sean prácticamente secuestradas, porque estamos hablando desde el punto de vista penal de un secuestro, para obligar a la persona que buscaban a entregarse. Esa es una situación excepcional, es una situación, como te dije, sin precedentes, que solo te dejan evidencia y te revela un Estado, un gobierno que no tiene límites en su acción represiva, que no respeta la más mínima garantía. Es decir, eso como organismo de derechos humanos te podemos decir que es inaceptable. No podemos aceptar y no existe en la región en este momento una situación análoga. En el caso nicaragüense estamos rompiendo contra cualquier estándar internacional en materia de derechos humanos. Es decir, lo que está pasando en este momento en Nicaragua no tiene calificativo legal. Estamos hablando de un régimen que arremete contra las familias para poder capturar, para poder amedrentar y para poder mandar un mensaje, porque lo que hace el régimen es mandar mensaje a la población diciendo nosotros no tenemos límite, podemos hacer lo que se nos dé la gana, no hay ninguna institución o ley que nos lo impida y mandan ese mensaje y la población evidentemente lo toma. ¿Conocen ustedes casos de otros arrestos que todavía no son públicos? Sí, conocemos al menos siete casos. Como te digo, no son públicos. Habrá que esperar los tiempos para que las familias puedan hablar. Yo creo que estamos en momentos desafortunadamente de adaptarnos a los tiempos y y esperar y esperar cuando las familias tengan la seguridad para poder hablar y para poder decir. En este momento en Nicaragua el decir y el hablar pone en juego muchas cosas. Yo creo que los defensores y de derechos humanos tenemos que comprender y entender eso y a veces decimos hay que denunciar. Sí, sí, hay que denunciar. Evidentemente hay que denunciar, pero siempre y cuando tengas las condiciones para poder hacerlo, porque en este momento tenemos un régimen que persigue de manera implacable a quien a quien denuncia. Los familiares han podido tener acceso a información sobre cómo y dónde se encuentran sus parientes detenidos. Sí, al menos en el caso de la familia Harvey Liu, sí, han podido tener acceso, han podido tener información de dónde se encuentran detenidos. Siguiendo el proceso judicial, las personas que han sido detenidas deberían ser presentadas ante autoridad judicial y no han sido presentadas. Y entonces, aunque la familia sepa dónde se encuentran, porque se lo han dicho, aquí formalmente, legalmente, se encuentran en una situación de desaparición forzada temporal, que es una práctica que el régimen ha mantenido. Es decir, mientras la autoridad no presente a una persona que ha sido detenida ante una autoridad competente, esta persona está en una condición de desaparición temporal. Además de este nuevo modelo represivo que estamos viendo, el régimen prohibió las procesiones en las festividades de San Miguel Arcángel y San Jerónimo en Masaya, ¿por qué la dictadura prohíbe ahora las festividades religiosas y de fe en el país? Bueno, nosotros como colectivo creemos que hay dos razones por las cuales se da esta prohibición. Número uno es el temor que hay a que las personas se junten, se aglomeren, hablen, dialoguen. Es decir, porque de esa articulación, de esa movilización, sea en el marco de una reunión o de una fiesta religiosa, se pueden dar chispazos o elementos que al régimen le causan mucho temor. El régimen de Ortega tiene temor a que se reviva lo que sucedió en el 2018. Entonces, su estrategia en este momento es eliminar de raíz cualquier posibilidad. Número uno. Pero bueno, remarcando, eliminar de raíz cualquier posibilidad cuando no tiene control sobre esa situación. Es decir, porque me gustaría ver a mí cuál va a ser el comportamiento del régimen en relación a las celebraciones religiosas en León, por ejemplo, donde el régimen tiene control a través de un obispo que ha sido identificado por la misma población como simpatizante o como una persona que guarda silencio. Ahí lo vamos a dejar, que guarda silencio frente al régimen, que incluso se atrevieron a poner una bandera en una actividad en donde estaba participando la iglesia, una bandera del frente sandinista. Me gustaría ver a mí cuál es el comportamiento del régimen ahí donde sí tiene control. En Masaya no es el caso. En primer lugar. En segundo lugar es también mandándole un mensaje a la iglesia, fundamentalmente de Masaya. Recordemos que la rebelión fue en Masaya un hito muy importante. La población de Masaya se metió de lleno en 2018 en las protestas. La iglesia estuvo apoyando a las víctimas, estuvo acompañándolas, acuerpando a las víctimas de la represión. Entonces yo creo que aquí hay un mensaje también a la iglesia de Masaya, a las diferentes diócesis, en donde el mensaje es si no se someten, no les vamos a permitir siquiera sacar sus santos a la calle. Aquí lo que el régimen pide es sometimiento y subordinación absoluta. Cuando él la tiene, como es en el caso de León, posiblemente, y de otras iglesias, posiblemente va a permitirle cierto margen para que la población y para que los sacerdotes de esas diócesis puedan realizar sus celebraciones. Pero en cualquiera de los casos, la actuación del régimen es perversa. Se está metiendo en la libertad, en una de las libertades más importantes del ser humano, la libertad religiosa. Seamos creyentes o no, es uno de los derechos humanos más importantes. La libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de movilización, son elementos fundamentales, son pilares que tienen que ver con la libertad en sentido general y que son el pilar fundamental de cualquier estado, de cualquier democracia. Entonces el régimen está conculcando, está transgrediendo y metiéndose con derechos fundamentales y a su vez atacando a un blanco que es la iglesia, que son sacerdotes de diferentes diócesis que desde las tribunas, con su mensaje religioso, han hecho cuestionamientos al poder y han acompañado a las víctimas. De tal manera que esto es, en un tercer lugar, es una acción de venganza para demostrar el poder, para buscar subordinación, pero también para vengarse de quienes el régimen considera su enemigo. Juan Carlos, fuentes ligadas al Estado han revelado que el control y vigilancia en las instituciones de gobierno se han intensificado hasta el punto de negarle a los servidores públicos salir de vacaciones fuera del país. ¿Hay una crisis de confianza en las filas del Estado? ¿Ustedes tienen reportes o denuncias sobre estos casos? Hemos conocido por terceros, es decir, por fuentes que no son primarias, de situaciones de ese tipo. Lo que te podría decir en este momento es que, evidentemente, en el marco de esa política represiva que busca controlar todas las variables de poder posibles, no escapan los funcionarios del Estado. Es decir, los funcionarios del Estado son una piedra angular de la represión por lo que hacen y por lo que manejan. Es decir, allá hay información importante que el régimen tiene miedo, evidentemente, de que salgan, de que se queden en otro país y se lleven, obviamente, esa información que eventualmente servirá para los procesos de justicia. Entonces, ellos están actuando esa acción de retirar pasaportes, de impedir la salida de funcionarios estatales y de incluso escribir normativas que restringen la salida de funcionarios, como en el caso de aquellos vinculados a las universidades públicas, tienen el objetivo de limitar esa posibilidad, es decir, o de eliminar la posibilidad de que un funcionario se quede en otro país y eventualmente pueda ser una fuente de información que revele las barbaridades que están ocurriendo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.